Vladimir, cuéntame ya el primer entrenamiento en Portugal, ¿cómo sientes el equipo que está para el primer encuentro? No, la verdad muy bien, gracias a Dios después de ese viaje tan largo, creo que personalmente en el grupo nos sentimos bastante bien y ya ahí probando la arena y corrigiendo cosas ahí para ir mejorando cada vez más. ¿Qué tal ese primer entrenamiento? ¿Cómo sintieron la arena en esta cancha? Bastante suave, por lo cual es más difícil de controlar el balón, pero no nada que podamos ir corrigiendo poco a poco. ¿Crees que el clima va a favorecer? Porque a pesar de que es el mediodía, la temperatura es bastante agradable. Sí, la temperatura es bastante agradable y personalmente me gusta bastante, hay buen sol que los de la playa, aunque hay buen sol, es bastante fresco. ¿Qué se plantea el equipo para ese primer encuentro en Italia? No, creo que es uno de los partidos más importantes, creo que lo veo que es el rival directo, tenemos que ganar ese partido para así poder clasificar, si no las cosas van a estar bastante difíciles.